Porque nosotros tenemos un principio máximo que dice por el bien de todos, primero los pobres. Eso no quiere decir que gobernemos para unos cuantos, que solo gobernemos para el que menos tiene. Fíjense lo que dice, por el bien de todos y todas, primero los pobres, primero el que menos tiene. Porque nosotros ante todo somos humanistas. Nosotros creemos en la igualdad, así dice la religión. La igualdad entre todos los seres humanos, en eso creemos nosotros. Hay una frase del Papa Francisco que a mí me gusta mucho y no por religión. Es una frase humanista que dice, no es lícito, es decir, no es legal, no se vale. Mirar a nadie de arriba a abajo. Solamente de una manera, cuando uno le da la mano para que se levante. Y eso es el movimiento de la Cuarta Transformación. Nosotros damos la mano, nosotros no dejamos a nadie atrás. Por eso somos humanistas, por eso por el bien de todos, primero los pobres, y así voy a gobernar cuando llegue el primero de octubre a Palacio Nacional. Cuando me entregue la banda presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador.